Durante el proceso de votaciones, ya para el cierre de las elecciones 2015, se dieron algunas polémicas dentro de algunas mesas receptoras de voto. Lamentablemente, esto evitó que se siguiera votando con tranquilidad y normalidad, y algunos ciudadanos se sintieron muy incómodos por esta situación. Pero nosotros nos apegamos al código electoral y somos espíritu de seguir votando. Búsqueda aquí donde dice que no se puede hacer proselitivo. Pero se ha hecho. Vamos a probar, ya desde aquí vamos a estar todos y el código a todos. ¿Quieren votar? ¿Quieren votar? Sí, sí, ahorita. Ya. Ustedes son las más seguras, ustedes deciden, ¿verdad? No. Nadie más. Sí. Entonces, ustedes apegan al código de suelo de acuerdo a suelo. Lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que las personas que están vanitas esperando eso, procedan con su votación, y al momento en que nosotros quedan desocupados, nos vamos a sentar a politicar eso. Por otra parte, la Policía Nacional Civil, PNC, estuvo presente en todo El Salvador en los diferentes lugares de votación. Dos de ellas por destruir la papeleta de votación y uno más por inducción al voto. Han sido tres en todo el país. Y, pues, en lo relacionado a la seguridad, todo normal. Hay tranquilidad, hay orden. De forma, pues, de que la gente tiene el ambiente propicio para poder salir a ejercer el derecho al voto. Yo los he visto bastante, los lugares estratégicos, a la entrada, y según tengo conocimiento, yo vivo cerca, no ha habido ninguna clase de problemas aquí en este centro. Entonces, para mí, todo tranquilo. Están bien, fíjense. Todavía la he visto bien. No ha habido ningún problema, pues, lo que he estado aquí, ¿verdad? Bueno, normal, hay bastante seguridad, se ve todo tranquilo. Se ven normales hasta ahorita. Así transcurrieron las últimas horas para estos comicios políticos. Este domingo 1 de marzo de 2015.